Una mirada universitaria sobre lo que pasa día a día Un enfoque crítico de los hechos y un análisis constructivo de la realidad De lunes a viernes te lo contamos por la pantalla de UNIRIO TV Entrevistas, notas e informes con amplitud de pensamiento y diversos puntos de vista En vivo durante 60 minutos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde Sintonizanos por la frecuencia 31.1 de la televisión digital abierta Y seguinos por nuestras redes La mañana y la tarde de UNIRIO Por la pantalla universitaria